Hoy en la Historia Patria 26 de junio de 1880 Habiéndose realizado la primera comunicación por telégrafo eléctrico en 1844 entre Washington y Baltimore en los Estados Unidos de América, en Costa Rica se realizan los primeros contactos para instalar una red telegráfica en 1857 en el gobierno de Juan Rafael Mora. Pero el primer tendido de cables y postes se realizó entre 1873 y 1879 entre Punta Arenas y San José. La insistencia del gobierno estadounidense por construir el canal interoceánico en el río San Juan procuró la red telegráfica en Nicaragua, entre San Juan del Norte en el Atlántico y San Juan del Sur en el Pacífico. En un día como hoy se logra intercambiar telegramas entre San José y San Juan del Sur. El servicio se oficializó en 1884 con la firma de una convención o un acuerdo entre ambos gobiernos.